Según la cadena deportiva americana Ispien ya solo falta la firma para que Romero sea jugador de las Águilas. En la misma cadena deportiva se dijo también que Darío Benedetto iría a Cruz Azul. Esta información se deriva de que el jugador no está a gusto en el equipo de Coapa, ya que se le han dado muy pocos minutos de juego después de las lesiones que lo mantuvieron inactivo, que fue el propio Benedetto, quien pidió su salida para poder tener más minutos en otro equipo, todo indica que lo de Boca quedó en palabras y su destino es la noria para el próximo torneo, aunque en Santos y Cholos también lo quieren. Ahora solo hay que cerrar acuerdos, estampar firmas, y finalmente saber en qué termina esta historia, como tantas que surgen en Ispien. Si aquí le hemos informado diversos fichajes y posibilidades de contrataciones bomba, es porque los medios más serios han sido los primeros en soltar los rumores, sin embargo, nada está decidido hasta que los equipos den a conocer sus bajas, y sus altas, veremos y diremos lo que suceda durante las próximas horas. Informo para la Red Periodismo Laura Samudio.